Petróleo, un líquido oscuro, viscoso y con bastante mal olor. No parece gran cosa. Sin embargo, hoy en día, la economía del mundo gira alrededor de este producto. Por él se libran guerras y caen gobiernos. Esto ocurre porque es la principal fuente de energía de la humanidad desde hace 100 años y porque es un bien escaso. Trenes, barcos, aviones, autos, todos se mueven en base al petróleo. Pero también podemos encontrarlo en este botón, en la carcasa que cubre la cámara que me está grabando en este momento y en infinidad de objetos de uso cotidiano. Todos los plásticos se producen a partir del petróleo. Las botellas de plástico, los envases de plástico. La Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene petróleo y uno de los primeros países en desarrollar su explotación. Esto comenzó hace poco más de un siglo al sur de la Patagonia, una región para ese entonces bastante inexplorada. Un grupo de trabajadores hizo un pozo buscando agua y encontró petróleo. El 13 de diciembre de 1907, una cuadrilla del Ministerio de Agricultura hizo un descubrimiento que cambiaría la economía argentina. Perforando un pozo en Comodoro Rivadavia en busca de agua, hallaron petróleo. De esta manera, Argentina hacía su ingreso en la revolución energética del siglo XX. Junto con el petróleo, surgirían dos temas polémicos y de difícil solución. ¿Quién era su legítimo dueño y quién podía explotarlo? Estas preguntas fueron respondidas a lo largo de la historia de dos maneras. A favor del Estado o a favor de las empresas privadas. La historia petrolera de la Argentina estará marcada desde sus inicios por esta tensión. Desde Buenos Aires, la explotación era vista como un proyecto experimental, casi una excentricidad. Pocos eran conscientes de que estaban construyendo lo que sería la primera empresa petrolera estatal del mundo. Las empresas transnacionales ganaban terreno y hacían grandes negocios en el país. La Standard Oil, poderosa empresa petrolera estadounidense, propiedad de la familia Rockefeller, se consolidaba en el mercado argentino, importando petróleo de Estados Unidos, que refinaba en su planta de campana, la primera de América Latina. La sólida posición de la Standard Oil se vio amenazada con la llegada al país de la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, de la norteamericana Texas Co. o Texaco. Paralelamente, surgieron nuevas refinerías de capital nacional. Aunque sus instalaciones eran pequeñas, comenzaron a competir con los grandes importadores extranjeros. Con el fin de la guerra, un nuevo fenómeno impulsó la industria petrolera. El automóvil. Nacían millares de nuevos consumidores y las principales empresas americanas y europeas expandían sus fronteras en busca de reservas para satisfacer los rugientes motores. En Argentina, sin ir más lejos, había cerca de 68.000 vehículos que consumían dos tercios del total de naftas en Sudamérica. Un mercado más que apetecible. Ahí se estaban agudizando esas tendencias que yo planteé al principio, entre privatistas y estatistas. Yrigoyen estaba un poco en el medio de esa situación, pero él entendió que el petróleo que había descubierto el Estado y que estaba explorando el Estado tenía que ser explotado por una compañía estatal. Y ahí comienza el diseño y la imaginación de aquel gobierno la idea de fundar la compañía estatal de petróleo. La respuesta de Yrigoyen fue la creación por decreto el 3 de junio de 1922 de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales bajo la dirección de Eudoro Vargas Gómez. La futura petrolera estatal ya tenía un nombre IPF El 12 de octubre de 1922 Marcelo Torcuato de Alvear asumió la presidencia de la nación. Su política petrolera se centraría en dos personajes clave Tomás Le Breton, su ministro de Agricultura y el coronel ingeniero Enrique Mosconi titular de la flamante Dirección General de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Este último se convertiría en una figura central en la historia de nuestro petróleo. Hijo de un ingeniero italiano que llegó al país contratado para la construcción de los ferrocarriles en 1920 Mosconi se hizo cargo del servicio aeronáutico del ejército. En esa función se enfrentó por primera vez con el poder de los Trust petroleros. Wico, la empresa que vendía los productos de la Standard Oil se negó a venderle combustible si no era mediante un pago al contado. En ese momento Mosconi tomó una decisión que cambiaría su historia y la del petróleo argentino. Allí, en el mismo escritorio me propuse, juramentándome conmigo mismo cooperar por todos los medios legales a romper los Trust. Sus políticas en YPF cumplirían con este juramento. Para aumentar la producción de petróleo crudo se compraron nuevos equipos de perforación y se generalizó el sistema de extracción con bombas. También se realizaron obras para aumentar la cantidad de agua disponible indispensable para la explotación y para cubrir las necesidades de la creciente población de Comodoro. Como resultado, los pozos en producción pasaron de 89 en 1922 a 353 en 1926. En los primeros años de la gestión de Mosconi la producción creció a un ritmo del 21% anual. Aquel ansiado anhelo de autoabastecimiento de combustible parecía estar cada vez más cerca. Mosconi reorganizó YPF y mejoró las condiciones de vida de los trabajadores y las condiciones de salud y educación en los yacimientos que hasta entonces eran muy malas. Hizo descender el precio de los alimentos creando cooperativas de consumo en Comodoro y Plaza Winkel controladas por la empresa. También se construyeron barrios para el personal con viviendas dignas por el que debían pagar un alquiler muy bajo y se levantó un hospital. Sin embargo, las reivindicaciones gremiales comenzaban a convertirse en conflictos sindicales. Pero las políticas de desarrollo de Mosconi tuvieron una contracara menos feliz. Mientras mejoraba las condiciones de vida en los yacimientos reprimió duramente las protestas de los trabajadores en especial las de los grupos más combativos como los anarquistas. Los obreros europeos eran considerados eficaces y mejor capacitados para su trabajo pero propensos a la participación gremial y por lo tanto rebeldes para una mentalidad castrense como la de Mosconi. Su estrategia fue la represión y posteriormente su paulatino reemplazo por mano de obra local. A mediados de los años 20 YPF dio un paso fundamental en la historia del petróleo argentino. Construyó su primera refinería. Aquella estructura en el establecimiento de La Plata fue una obra colosal para la época. En ese entonces era la más grande de Latinoamérica. Hoy continúa procesando crudo y sigue siendo la refinería más importante de la Argentina. Con la construcción de la refinería YPF podía participar en todas las fases de la comercialización del petróleo. Dejó de vender crudo a otros refinadores y empezó a comercializar sus propios productos. En 1928 contaba ya con 912 agencias de la FMI. Asegú.